Y... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos en el estadio de Artejo Y hoy nos vamos a enfrentar a Roy Vamos a intentar conseguir esa octava medalla Tenemos a este equipo con Mr. Rhyme, con Grimmsnarl y con Wythin, vale Son los tres, los tres fantásticos, ¿no? Los tres que nos tienen que llevar a la victoria Vamos a empezar, eh... No sé con qué empezar, eh Yo creo que vamos a empezar con Grimmsnarl, Wythin Voy a poner estos dos primeras por si acaso fuese combate doble Que después de la prueba no lo descartaría para nada Voy a hacer una cosa, voy a guardar, que no he guardado después del episodio anterior Y vaya a ser que haya algún problema de grabación, que tengamos algún problema y nadie quiere eso ¿Ya se aproxima el final del tortugoso camino? Sí, 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 que no me cuente lo mismo Venga, sí, mándame al vestuario Y vamos directamente ya al estadio porque la prueba la tenemos esta No te retengo más, adelante, Dorsal 9 Pues vamos allá, con el Dorsal 9 A enfrentarnos a Roy, último líder de gimnasio El que dice Lionel que es el único que considera como rival dentro de la región de Galar Vamos al lío, vamos al estadio Bueno, el estadio tiene que estar al top, que es la última medalla, tío Es el último desafío antes de llegar a la Copa de Campeones Eso que es la vida energética, o qué Parecía que sí De modo que el aspirante que el destino me tenía reservado para este combate eras tú Es pero al menos un entrenador por el que apostó el mismísimo Lionel Y para colmo te has propuesto vencerlo ¿Eres consciente del enorme reto que supone? No te preocupes, su portentoso y hacer ritmos rivales encargarán de demostrártelo Sí, yo mismo Este líder de gimnasio que tienes ante ti no es solo capaz de controlar el tiempo Sino que también quiere entablar un 2 contra 2 Me lo he visto Me lo he visto venir Como lo oyes, así podré ver en primera persona cómo reaccionas ante cualquier eventualidad Me lo he visto venir de lejos Madre mía, menos mal Bueno, a ver, menos mal Que tenía puesto también a A Viserain, que no habría sido problema Líder de gimnasio Roy Me desafía Combate doble Contra El tipo dragón Gigalith Y Flygon Hombre, pues esto del tipo dragón tiene poco Va a ver, Flygon sí De Gigalith no Chorro arena Joder, chorro arena Chorro arena, de verdad Mira que hemos encontrado Antes de venir aquí Antes de venir a Ciudad Artejo Habíamos encontrado estas gafas Que era para los tiempos atmosféricos Tendría que habersele puesto algún Pokémon, tío Va a ver, Flygon A ver, contra Flygon está bastante claro Contra Flygon está bastante claro Pero voy a hacer desquite Voy a hacer desquite Y vamos a atacar con cautivapor al Flygon Vale, vamos a hacerlo así Porque es que si no, yo creo que con Whiskey no tengo nada para el Gigalith Hostia, no sé qué me ha hecho, pero ha sido súper eficaz No me he fijado No sé qué ha hecho ¿En serio se va a quedar un PS? Y encima no va a morir con la... Con la trompeta de arena Porque estoy por tierra Pues vaya, vaya tela Desquite para ese Gigalith Y le voy a quitar Más bien poco Más bien poco le ha quitado A ver, tengo que cambiar a Grimmsnarl Porque si no me va a reventar Es que no me he fijado, tío No sé qué ataque ha hecho Joder, no sé qué ataque ha hecho Y mirad cómo se ha quedado el Flygon Es que el Flygon se haya quedado así Es para reventarle la cabeza, de verdad Voy con... Voy con Sirfetch Voy con Sirfetch Y con Whithing Voy a atacar a Flygon Es que voy a atacar a Flygon ¿Qué voy a hacer si no? Vale, vamos a tener un combate doble Con Dinamax, eh Ojito, ojito a eso, eh Vale, se lleva El daño de las trampas rocas Ahora cero Eso es lo que me ha hecho antes Vale, eso es lo que me ha hecho antes Bueno, cautivo a por ahora Flygon cae Y a ver, lo bueno es que con Sirfetch Ese Gigalith Lo vamos a poder reventar ¿Qué tendrá Roy preparado? Pedrada Vale Uf, me quita, eh Vale, vale Me ha hecho solo dos Perfecto Bien, bien, bien Tormenta de arena zarandea Y vamos a ver qué me saca, eh Ojito a lo que me saca Vale, Whithing se va recuperando con los restos Eso es perfecto Y me va a sacar un Sandaconda Este Pokémon, si no me equivoco Es tierra puro, eh ¿Tengo levitación con Whithing? No lo sé Eh, Whithing ¿Tienes levitación? Sí, sí Tenemos levitación Vale, tengo levitación ¿Qué le puedo hacer yo a ese Sandaconda? Mira, realmente no le puedo hacer nada Le voy a meter un tóxico Le voy a meter un tóxico Porque es que no veo nada claro qué hacerle Le podría hacer un ataque tipo N No creo que es poco eficaz O le podría hacer el cautivapor Pero mira Lo vamos intoxicando Y ya esa Sandaconda Va a estar bastante tocada Me paraliza Whithing Solo Whithing, ¿no? Sí, sí Vale, demolición para Gigalith Y Gigalith que cae Vale, han caído dos, eh Han caído dos Y entiendo que el Pokémon fuerte Es este que va a sacar ahora Y que entiendo que va a ser un Dragapull Igual no lo es, eh Igual no lo es Pero me parecería lo más lógico Tormenta de arena zarandea Eh... Igual deberíamos cambiar a Whithing No lo sé No lo sé, no lo sé A ver qué saca A ver qué saca Y valoramos el cambio A ver Duraludón Este Pokémon creo que es tipo acero No estoy seguro Pero diría que es tipo acero Voy a atacar con Demolición Eh... Y voy a atacar a San Dalgonda Con Cautivapor Podría haber hecho el Gigamax Claro Sí O, el Gigamax, ¿no? Se me ha olvidado, la verdad No he hecho el Gigamax A ver Estoy en tiempo de hacerlo Eh... Va a ser con Duraludón No entiendo Vale, Duraludón Gigamax Vale, parece un cascacielos Eh... Hola Duraludón ¿Qué tal? A ver, le voy a hacer daño Con la Demolición Pero... Ni de coña Lo que podría haberle hecho Con... Con Farfetch'd Dinamax Vale, Maxi Metal Me manda a la mierda Me manda a la mierda Porque soy tipo gada Este tío es... Es tipo acero, eh Este tío es tipo acero Vale Whithing fuera Me va a hacer tierra viva Al Farfetch'd Al Farfetch'd Perdón Me va a quitar Pero tampoco mucho Atacamos con Demolición Quita Para ser un Dinamax Un Gigamax, perdón Quita, eh Tormenta de arena Me golpea El Sandaconda Que va a ir perdiendo vida Con el Tóxico Y nosotros ¿Y nosotros qué vamos a cambiar? A ver Mr. Rhyme Evidentemente no Es tipo acero, eh Yo creo que... Obstagum Yo creo que obstagum, tío Creo que obstagum y Demolición Obstagum y Demolición Creo que es lo más lógico De hecho Creo que lo más lógico Es meterle una doble Demolición Y es posible que con una doble Demolición Caiga Vamos con esto Dinamax De obstagum Maxipuño Y en principio Duraludón Se tendría que ir a su casa Vale, vamos a hacer el Dinamax De obstagum Todavía no sé Cómo se hace el Geomax No sé Igual es Ahora después de esto Antes se le ha ligado a Pokémon Me lo explica No tengo ni idea La verdad Pero vamos con obstagum a tope Obstagum Tienes que reventarlo ¿Soy más rápido? No Pues adiós obstagum Bueno, va a aguantar, tío Va a aguantar el Maxipuño Que es por 4 De ese Gigamax De Duraludón Madre mía No me preguntéis No me preguntéis cómo Porque no sé cómo lo hemos hecho Maxipuño ahora nosotros Madre mía Cómo lo ha aguantado Lo ha aguantado como si nada, tío Vale, aumenta el ataque de Sirfetch Eso es bueno Deslumbrar A ver Me ha paralizado al Duraludón Tío, en serio Demolició Demolició Le quitaba a Sirfetch Que obstagum en Duraludón Golpe crítico Increíble, Sirfetch Que revienta ese Duraludón Y que nos deja el combate hecho Para qué engañarnos Ahora sí En principio el combate está hecho Sirfetch que se recupera Y... Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho, vale Lo tenemos muy hecho Vale, acaba la tormenta de arena además Perfecto, tío Perfecto Exacto Que va a ir perdiendo vida Madre mía Lo que pierde ya con el tóxico Vamos a descargar con Demolición Por un lado Y vamos a cambiar a Mr. Rain Por otro Pues bien, bien Ha sido Un gimnasio tipo dragón De mentira Me he sacado cuatro Pokémon Y de los cuatro un dragón Hombre Que consideren esto Gimnasio tipo dragón Permíteme que dude Permíteme que dude Bastante Mr. Rain Que es golpeado Va a hacer tierra viva Tierra viva me va a quitar Pero lo va a aguantar Sirfetch Va a atacar con Demolición Y si la Demolición no lo mata Lo mata el tóxico Expulsa arena Sí, sí Mete todas las tormentas de arena Que quieras Que vas a caer con el tóxico Crack Que vuelvan a lanzarse los vientos Yo te invoco tormenta de arena Sí, sí Invoca, invoca Invoca, Roy Invoca Bueno, pues hemos tenido una baja Ha sido Weithing Con ese Con ese Gigamax De Duralodon Pero el resto del combate La verdad es que Lo hemos controlado bien La tormenta de arena No ha molestado demasiado Y Muy bien Muy bien Buen combate Ahí está, tío Ganamos el combate doble Y ganamos La octava medalla Aunque pierda Estoy guapísimo, oye Debería sacarme un selfie de recuerdo Vale Después de una lucha sin cuartel Te quedas con una sensación De claridad y pureza Como un cielo que se despeja Para lucir azul Y radiante ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival De Lionel Pero no he conseguido Arrebatarle el título de campeón Me pregunto si mis Pokémon Y yo nos hemos pasado de soberbios Tú, sin embargo Mereces de sobra Llevarte un recuerdo De tu victoria La medalla dragón Pues ahí nos la va a dar Ahí le vamos a añadir A ese medallo que teníamos Y ahí tenemos Todo ya completo Las ocho medallas Y ahora podrás atrapar Pokémon De cualquier nivel Vale Con esto reunido Ya todas las medallas llegarán Para enfrentarte a Lionel Ya solo te falta Alzarte con la victoria En los torneos Y no es un consejo, eh Tienes que ganar a toda costa Hazlo aunque sea como homenaje A mí y a mi equipo Vale Pues ahora hay como torneos Vale Parece que ahora hay como Como un torneo, ¿no? Entre todos los aspirantes Que hayan conseguido las medallas Y entiendo que el ganador De ese torneo Se enfrentará a Lionel Has reunido todas las medallas De gimnasio Te has clasificado Para la Copa de Campeones Estoy deseando ver Qué tal os las apañáis José Ángel ¿Qué pasa? ¿Una MET? Perdona que te entretenga Se me olvidó Hablar un par de asuntos El primero es entregarte La prueba De que te has ganado Mi respeto La MET 99 Basto impacto No me suena este ataque No tengo ni idea De qué ataque es El usuario sacude Violentamente su arma En cola Para golpear a todos los rivales Y reducir su ataque A la par Y el segundo Pero no menos importante La prueba que demuestra Tu gran valor El uniforme De tipo dragón Pues ahí tenemos El uniforme El uniforme dragón Y listo Esperante José Ángel Con el dorsal Número 9 Y enhorabuena Por superar El desafío De los gimnasios A continuación Debes demostrar Lo fuerte que eres En la copa de campeones Roy Me vas a demostrar De lo fuerte que eres El hermanito de Lionel Hace su aparición Tú tranquilo Que el servidor Va a luchar contra ti Con tal dureza Que se te van a quitar Las ganas De seguir en el desafío De los gimnasios He estado probando Distintos estilos de combate Y ahora no habrá Quien me pare Voy a ganar A esta tía José Ángel Y a mi hermano también Hasta otra Ya volveremos a tener Otro combate épico Ah Y darte un garabeo Por el área silvestre Te vendrá de maravilla Para entrenarte a fondo Vale pues Listo Listo tío Listo Somos campeones Has ganado Roy Igual que Lionel Pues si Has ganado Roy Quizás la solución Sea un objeto Que prolongue Los efectos atmosféricos No en todo caso Lo contrario Que evite esos Esos efectos atmosféricos Bueno José Ángel Tu victoria contra Roy Fue fantástica Con esto se podría decir Que ya has completado El desafío de los gimnasios Y más sincera Enhorabuena Lo ideal sería Ir a celebrarlo Pero hay algo De lo que queremos Hablar contigo Esa extraña luz De Ciudad Artejo Parece estar desencadenando Algo similar A la negra noche Cuando los Pokémon gigantes Amenazaron con dejar Galar hechos ruinas Hace tantísimos años Efectivamente Como ya sabéis Ahora mismo Somos capaces De dinamaxizar a los Pokémon Gracias a la energía De las estrellas de SEO Que han caído del cielo Pero todavía Todavía no comprendemos Exactamente Cómo controlar esa energía Si pudiésemos determinar La identidad de los héroes Que salvaron Galar A lo mejor Hallaríamos algún indicio Al respecto La espada y el escudo De la leyenda Mi pequeña Sonia Ya eres una profesora Hecha y derecha Ha llegado la hora De que te entregue mi bata ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado La tarea que me encomendaste Creo que ese es el empujoncito Que necesitas Para completarla Ojo Pues ahí está Profesora Sonia Ay, qué fuerte Tu deber ahora Es investigar a fondo A los héroes Que salvaron Galar De la negra noche Así como descubrir La verdad sobre la espada Y el escudo de la leyenda Entendido, abuela Déjame estar bien Estoy seguro De que tú o Paul Llegaréis a la final Contra Lionel Y no pienso En perderla Lo siguiente paso Es ir a Ciudad Puntera Si coges el tren En la estación Llegarás en una abriera Y cerrar de ojos Vale, aquí estamos obligados ¿Qué me vendes? Nada, nada que me interese La verdad que no Bueno, pues nada Pues vamos al área silvestre Pero por ir ¿No? Por ver qué hay Pero ya veis ahí Veis como que está cerrado ¿Vale? No hay No hay más Es que no hay más camino Voy a pasarme por aquí Pero No veo nada Mira, ahí está el Big Ben No, o la referencia Al Big Ben Y Por aquí, bueno Por aquí va a haber Pokémon Va a haber incursiones Pero No parece que haya Tampoco nada del otro mundo Sí que nos quedaría A ver el área silvestre En la parte En la parte acuática Porque ya tenemos la bici Que puede ir por el agua Y eso a lo mejor Sí que Sí que podríamos echarle un ojo Pero es lo único Realmente Lo que Que podríamos ver ya ¿No? El resto del área silvestre Está todo visto Y no parece que Vaya a aparecer ahora Pocomón diferente Ni nada No No parece Bueno Pues Pues nada Vamos a coger estos vatios aquí Vamos a ir a esa incursión Por ejemplo A ver qué A ver qué hay Y poco más La verdad Es que no hay Es que no hay más que ver ¿Sabes? Hola ¿Qué hay aquí? Hielo tierra ¿Qué Pokémon es ese? ¿Un Piloswain? Diría que sí Diría que es un Piloswain A ver Lo dicho Puedo ir Puedo ir haciendo incursiones Y tal Pero Pokémon diferentes En principio ya No van a aparecer En serio Me he comido A un Nikit Tío Pues dejadme huir Por favor Sí que me gustaría ir A una zona Que es el Ojo de Axeu Creo que se llama Que está en la primera parte Digamos Del área silvestre Que está en medio del agua Está en medio del agua Y Yo evidentemente No había podido ir antes Por ejemplo Hay una MT Un Gastrodon Aquí en el agua Recuerdo una zona de agua Buah, mirad, mirad Muy animado el agua Recuerdo una Una zona de agua Dentro de la mina De Galar número 2 Y no sé si hay algún Lado más Veneno X Veneno X Buen ataque Buen ataque Pero no sé Si lo podrá Aprender alguien Lo puede aprender Obstagón El vasto impacto No lo puede aprender nadie Obstagón puede aprender Veneno X ¿Qué tiene Obstagón? Tiene la demolición Creo que la demolición Puede ser más útil Creo que puede ser más útil Durante aquella tipo Lucha con veneno Aunque tengamos a Sirfetch Pero claro Que si nos ponemos así También tendremos a Wisin A ver Aparecerá por aquí Un Yardos Sí Hola Yardos Voy a intentar Atraparte, ¿vale? A ver No te pongas pesado Yo te tiro una Blood Ball Y tú te atrapas así De primeras Esto funciona así Yardos Esto funciona así Intimida, intimida Lo que tengas la gana Que yo te voy a tirar Una Blood Ball Y yo el 56 Ojo Ojito Ojito a Yardos Ojito porque como se escape Se lía Uno Dos Tres Bueno pues eso Que se lía, ¿no? Hidrobomba Vamos a ver Hidrobomba Vale, es que Yardos Es más físico, ¿eh? No, no Creo que no ha sido La mejor idea Eso de hacer Hidrobomba Voy a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y vamos a quitar ya Estos Pokémon Que no vamos a utilizar Y vamos a poner de nuevo A Cinderace Y a Y a Drenda Vale, lo vamos a poner de nuevo En el equipo Y todos contentos Vale, pues Ahí tenemos eso Vamos a continuar Por aquí En poner a la silvestre Pero vamos que Mira un Como por aquí Es como Es como Es como, ¿no? Este La última evolución Creo que es como No lo sé ¿Veis? Por aquí Mira, por aquí hay una zona de agua Que no la he visto A ver Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vale, vamos a intentar ver un poco Las zonas del área silvestre Que estaban Rodeadas por agua Y no se podía acceder a ellas Y las vamos a ver ahora Pero Es que tampoco hay mucho más que ver ¿No? Pues vamos a dejarme pasar Gracias Gracias Aquí hay una incursión Bueno, voy a ver Que Pokémon es Si pillo los vatios Que son 300 Es un Quilfish Es un Quilfish Eso de ahí Avanza, avanza Avanza Y veamos en la zona de agua Que no sé por dónde está Por aquí a la izquierda ¿No? Indicaba Sí, es por ahí Tú que pasar Mira Este me vende Veloz Balls, tío Mira aquí Este señor Que me vende Veloz Balls Me dijisteis que Que van cambiando Cada 24 horas ¿Vale? Así que nada Bien Bien Bastante bien Eso de que cambien Cada 24 horas Esta gente Porque así puedo encontrar Así puedo encontrar Las Veloz Balls Mira, mira, mira Por aquí hay Pokémon Que ojito Por aquí hay Pokémon Que ojito Madre mía Venga, hasta luego Hasta luego Hemos cogido una banda Focus No sé si tenía Ya alguna Me suena que tenía alguna Me suena que yo En algún momento He tenido una banda Focus Efectivamente Tenía a Gustavo Una banda Focus Pues ahora tenemos dos Pues ahora tenemos dos Que se la podría dar Por ejemplo A Drennao Tiene la Cinta Experto ¿No? Se la podría dar A Drennao Porque Drennao Tiene ese Esa debilidad Por 4 al planta Y la Cinta Experto Se la podría dar A otro ¿No? Se la podría dar A SirFetch A lo mejor Se la podría dar A SirFetch La Cinta Experto Eh, no A Octagon no Un momento A SirFetch Vale Sí, podríamos hacer esto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, eso por ahí Vamos a Coger ese objeto de ahí Y yo diría Que esta parte Estaría vista Eso es un hack solo Eh, no Por favor, por favor Déjame No quiero nada Quiero el objeto solo Chaleco de salto ¿Esto qué es? Potencia de defensa especial Del Pokémon que lo lleva Pero le impide lanzar Movimientos de estado Vale Y por aquí ya no puedo hacer Nada más Voy a pillar estos Matios de aquí Eh No Me había parecido Ver un objeto oculto ¿No? Pero sería la lluvia Vale, y ahora vamos a ir A la otra parte Del área silvestre ¿Veis? Esta zona de aquí La hemos visto El lagado del enfado Y nos vamos a venir Hasta aquí Que Creo que lo mejor Va a ser venir aquí Y desde aquí Volar Y llegar a ese ojo De Axeo Donde por lo visto Está el árbol De no sé qué Eh Ahí se pueden conseguir Manzanas Para evolucionar A Pues al Pokémon Manzana Básicamente Es que no hay No hay más No Se consigue manzanas Para evolucionar El Pokémon Manzana Por aquí no puedo llegar Eh No, por aquí no puedo llegar Tengo que llegar desde Allí enfrente Tengo que cruzar el puente Y una vez cruza el puente Ya O desde aquí, ¿no? Vale, desde aquí creo que también Sí, desde aquí también Un ojero aquí Perra grande Y vámonos a este árbol Tenemos un AMT por aquí Tenemos un Haxorus allí también Vale, parece que En las zonas Para que hace falta La bici de agua Ya te ponen Pokémon de De un nivel bastante interesante Tajo aéreo es Es físico Es especial Eh Creo que es especial, ¿no? Es especial Así que no No me interesa No me interesa Porque el Corbinite Es un Pokémon físico Y aquí en principio Tenemos las manzanas, ¿no? Manzana selecta No Creo que había una manzana Es especial o algo así Lo he leído En los métodos de evolución No lo estuve mirando Vale, creo que es esta Manzana ácida Curiosa manzana De sabor particularmente ácido Que hace evolucionar A determinadas especies De ese Pokémon Hace evolucionar Al Pokémon manzana Básicamente Hostias Hostias Venga, hasta luego Hostias Me he comido al Haxorus Pero sabes lo que te digo Que me voy a tirar Una Velofball Pues ya que estamos, ¿no? Ya que me he salido aquí Le tiro la Velofball Y se cuela, cuela Y si no, pues nada Hay una tormenta de arena Nivel 60 Vamos con la Velofball Y ojo Uno Dos Tres Y cuatro Este es el poder De la Velofball Allí era dos no Pero aún Haxorus Lo atrapa de primera ¿Sabes? Es increíble Es increíble el poder De la Velofball Y este Haxorus Que lo he encontrado aquí De casualidad No tenía ninguna intención De capturarlo Pero ya que me ha salido O ya que me he cruzado con él Pues Para adentro Vale, pues aquí en principio No hay mucho más que ver Zonas de agua que hayamos visto Que no hayamos podido visitar Mira, aquí por ejemplo La casa de la profesora En la casa de la profesora No hemos visto ese lago Vamos a ir por ahí A ver si encontramos alguna MT Algo interesante Que nos pueda servir A ver Vamos por aquí Por aquí puedo ir al agua, ¿no? No me digas que no Vale, por aquí Vale, mira Tenemos este camino de aquí Vale, esto está cortado Esto está cortado Pero por el otro lado También puedo entrar A ver Vamos por aquí Vale, por aquí puedo ir Y por aquí va a haber algo Por aquí va a haber algo Que es Cinta elección Aumenta la potencia De los ataques físicos Del Pokémon que la lleva Pero solo le permite Usar movimientos Bueno Nada No, la verdad es que no No está mal Pero nada No te creas Vale, y ahora por aquí Esto ya veis que es Bastante extenso Esto nos lleva Pues no sé a dónde nos lleva Pero yo voy a coger Este camino Mira, aquí hay un objeto Se ve así que Aumentar la defensa especial Del portador Si se usa cuando el terreno Está cubierto por un campo psíquico Vale Hay bastantes objetos Por aquí interesantes ¿No? A ver si encontramos Alguna MT Aquí hay un objeto oculto Piedra agua Mira, una piedra agua Y aquí ya parece Que no puedo cruzar Así que vamos a darnos Media vuelta Vale, pero veis Tío, ahora con la bici Esta de agua Pues tenemos acceso A bastante más lugares Donde no habíamos Estado anteriormente O donde no podíamos Estar anteriormente A ver, por aquí Poner agua Tampoco Pokémon Muy destacables Aquí hay un objeto oculto Caramelo raro Y por aquí atrás No hay nada Sí Bote de PP máximos Vale Hostia, no sé Qué es eso que ha sonado Ha sonado Y un Pokémon, tío Me he cruzado Con un Barrasqueda Vale, que es la evolución De De Arraqueda No sé cómo se llama Vale ¿Sabéis qué Pokémon digo? ¿Sabéis qué Pokémon digo? Tira el pez misil Básicamente A ver si lo tratamos Este de primeras Uno Dos Tres Y cuatro El poder de las Velozmolves Creo que no voy a decir más eso Creo que estoy un poco repetitivo ya Vale, esto Esto fuera Que sí Drenado al 50 Obstagonal al 52 Que sí, que muy bien Todos contentos Venga, ahí está En la Pokédex Perfecto No quiero ponerle mote Venga Hasta luego Dejadme Dejadme avanzar Y dejadme ver Si hay algo más por aquí Vino Blapros Hostia, es un Obstagonal Habéis visto Obstagonal ahí Bueno, por el Apra Me he venido directo No me he cruzado con él He venido a intentar capturarlo Con una Velozball Por supuesto Velozball Parece el Apra Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres Y se escapó Y se escapó Esto es lo que tiene La Velozball Que Cuando te ha pasado En primer turno Te olvidas Y encima Me va a reventar La Cinderace Qué suerte La nuestra Uvimos Uvimos Evidentemente Y Cinderace Bueno, paso de curarlo Paso mucho Hola Obstagonal ¿Me dejas? Hostia, se ha lanzado Por mí, creo Mira, esto es un BlinkBag Voy a atraparlo Porque no he atrapado Ninguno Y me estuvo saliendo En el directo Del otro día Bastante Y no No lo atrapé A ver No lo atrapé Porque estaba intentando Capturar al otro Nivel 41 Hombre, un poco alto Un poco alto En comparación Con los que se encuentran En las rutas anteriores Que están al Cuatro O al cinco BlinkBag atrapado Bien Bueno, a ver Si está al 41 Después va a ser más fácil De evolucionar Evidentemente Con subirle dos niveles Seguramente Lo tenga ya En la última evolución A no ser que tenga Algún método diferente Vale, BlinkBag atrapado Hola ¿Me dejáis pasar? Pues no No me ha dejado pasar No me ha dejado pasar Este Fistaboo Había una meta por ahí La vamos a intentar coger Y después de esto Yo creo que nos vamos a ir A la mina de Galar Número dos Y Vamos a terminar este episodio Un poco de exploración De ver un poco Si encontramos Evidentes interesantes Aquí tenemos Psicocorte Por ejemplo ¿Puedo prender a alguien Psicocorte? Es que no tenemos Ningún ataque de tipo psíquico Bueno No puedo prender a nadie Habría estado bien Habría estado bastante bien Que hubiese podido alguno Pero No es el caso Bueno, vamos a ir directamente A la mina de Galar Número dos Ahora mismo yo no recuerdo Ninguna zona de agua No sé si por aquí Se podrá ir Aunque podría ser Por aquí ¿Vale? Por aquí Podría ser que pudiéramos ir Por este río Es probable Es probable Aquí se accede Por el área silvestre Habría que mirarlo eso Habría que mirarlo eso Vale El otro Que estaba diciendo yo Ahora La mina de Galar Número dos Que eso está Aquí Para llegar Tenemos que ir a Pueblonga Vale Vamos a ir allí Vamos a ir a la mina de Galar Número dos Y con eso Dejaremos el episodio de hoy Que bueno Un poco de Bueno Me gustaría ir al gimnasio Y después un poco de tranquilidad Un poco aquí De exploración ¿No? Un poco de Las zonas de agua De encontrar algún objeto interesante De encontrar MTs Toma Ahí En la cara Vinacle Voy a intentar atraparlo Creo que no he atrapado ninguno De hecho Creo que la última vez Que estuve aquí No No vi ninguno Y mira que estuve De bastante tiempo Atrapando Pokémon Pero no No recuerdo haber visto ninguno Uno Dos Tres Y cuatro Este no es difícil De capturar ¿Vale? Las Velofola Este tipo de Pokémon En principio Los va a capturar siempre El problema ya Es Un Lapras Un Yara Un Haxor ¿No? Ahí Los puedes atrapar Evidentemente Pero Es más difícil Creo que no Me he cruzado con ese Creo que estaba pasando Suficientemente lejos Como para no Cruzarme con él El juego no opina Lo mismo Así que Hay que Huir Hay que huir No lo voy a atrapar Que ya lo tengo Lo que se voy a hacer Es entrar en la zona de agua Por aquí no Pero recuerdo Una zona de agua Que era por aquí A la derecha Y por ahí va a haber Algo seguro Y efectivamente Tenemos una MT Que es Disparo Lodo En serio Tío Todo este camino Para Disparo Lodo Pues parece que sí En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad